A nosotros si se nos muere un indígena, se nos muere parte del pueblo. Es como cualquier enfermedad y tenemos que asumirla. No se da en el trabajo de conocer a estos pueblos, de saber cuál es su cultura, de saber cuál es su visión ante la vida. Antes fue el español, ahora es el SIDA, pero el SIDA no, no se ve. Si quiere el español, uno lo veía y podía atacarlo o arrancarlo. A su debido tiempo ya, no todo es atemporal. A su debido tiempo ya, no todo es atemporal. Adiós. 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 Adiós.